A Dios, a Dios le agrada cuando tú pues pones su mirada en él y no pone pues la mirada en los octáculos, diga conmigo en los octáculos porque los octáculos son la plataforma que Dios usa para que tú eches músculos espirituales y para que tú crezca espiritualmente O sea, vemos en competencia de Ignacia, también vemos como los cadetes y militares, ¿cuáles son militares aquí espirituales? O sea, muy poco me están levantando, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Yo vine a predicarle hoy a militares, yo vine a predicarle hoy a gente de las fuerzas armadas espirituales Yo todavía andalaba, yo vine a predicarle a una generación de guerra Usted no me está entendiendo, vuelvo y digo, vine a predicarle a una generación Y sucede que tú ves que cuando son cadetes pues le ponen obstáculos, diga conmigo, le ponen obstáculos Y es que se lo ponen Y usted ve que ellos se enganchan, aparecen lagartijas Y uno se engancha, aparecen siempre unos gorditos Que casi no corren, el general dice, dame la caña ese Hasta está viva la iglesia Y tú ves que los que son más flaquitos están adelante Y hay días conmigo, y hay una atmósfera Pero están entrenando O sea, ¿a dónde lo entrenan? Lo entrenan en un campo de entrenamiento Usted está llorando cuando usted está en un campo de entrenamiento O sea, yo estoy hablando con gente que van a poseer un nivel de gloria Que la gente no lo va a reconocer Ay, yo no sé, oh my God Se está metiendo Dios Se está metiendo Dios Yo casi no voy a predicar hoy, ay no Yo voy a dejar tu soto masaba Yo voy a dejarte la palabra A su nombre A su nombre Soltamos esto aquí ya Ay, yo siento un fuetazo de Dios De eso lo fuerte y provoque este loco Provóquelo O sea, es un campo de entrenamiento Pero hay alguien que ya pasó el entrenamiento Que precisamente el que está encargado de entrenarte a ti Tú ves que el general cuando ve talento en ti Dice, oye, avanza, avanza, avanza Que tú puedes Dice la palabra que hay uno que se llama el consolador Él, él, él es nuestro Usted ni me estén Sandalaba No, usted no mente Oh my God El diablo Oh my God Oh my God Oh my God Ay, yo siento a Dios Ay, yo siento gloria Ay, yo siento como que hay Hay una atmósfera Otama, Usa, Tanda, Lava, Saba Ah, Otay Estos mensajes son buenos Donde Dios rompe la predica Y Dios se mete Yo quiero como Yo quiero como correr hoy Yo quiero como correr Yo quiero correr Sanda, Laos, Sabacayaba Sanda y Cuatumastaba Ah, Otay Yo estoy hablando aquí con Sayayines espirituales Estoy hablando con gente Atalaba, Sabacayaba Con gente que vencieron al gigante Y no se conforman Todas Y dicen, no, yo quiero más sangre Yo, ay, 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 ay Yo voy por más Yo estoy hablando aquí a gente Que van por más Yo estoy profetizándole a gente Que van por más Por eso el salmista dijo Ay, qué mensaje más bueno Este día que Sielba está prendida la iglesia Hoy lunes Yo no sé si el lunes, martes, miércoles Yo lo que sé es que estoy prendido O sea, cuando usted estendió Usted no piensa en eso Porque usted bendecido el lunes, martes Donde todos los días Te can como iguales Anda, Laos, Sabacayaba Lo siento a Dios La gloria al Señor El general mira Dice, el general tiene Talente ya conmigo Tiene También Yo veo la definición de él Veo la entrega Hay generales que te enseñan A dormir con el fusil Luego va a tener que dejar el mensaje Y de noche va y se lo quita A ver quién está en vela Páralo ahí Que estamos en pausa Hay algunos Que cuando le dan su galleta Dan así pan Y van a agarrar No hay nada Yo estoy hablando con gente aquí Que no sueltan el fusil Que lo tienen cargado Y que saben que hasta que Oh my Oh si Andaba Es que sí Es que ya Dios habló Ya Dios lo dijo Ya Dios lo profetizó Háselo fuerte Que le está aquí Viniste a buscar una palabra Hoy te la lleva Que se mete con Dios Lo encuentra Ay santo Ay que atmósfera Ay que gloria Oh my Mire, mire hermano Yo Mire hermano Mire hermano Mire candela de los cielos Que está cayendo Mire algo El salvista Digo ¿De quién Temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? A su nombre A su nombre Esos son los mensajes poderosos Que el espíritu Casi no te deja hablar Que cuando tú hablas Él se mete Entonces tú dices ¿Qué hago ahora? Tú no sigues Porque tú eres Tú eres rey de rey Y señor de señores Que pues Anda la verdad Donde él te tapa la boca Dice yo quiero manifestarme Donde él tiene como un placer De caerte encima Como que la bendición es pasada Él quiere entregártela Toda junta Yo estoy hablando con gente Que hoy salen con medallas espirituales Yo estoy marcando una generación hoy A su nombre A su nombre A su nombre Es el entrenamiento de nosotros Entrenamiento de este día Conmigo de fe ¿Sabes qué? Que el señor es tremendo El señor es muy bello Pero te meten una atmósfera Que tú dices ¿Y cómo es que voy a profetizar aquí? Ahí tengo que soltar este mensaje Había un cadete del señor Que se llamaba Ezequiel Ya conmigo Ezequiel Y cuando él salió del centro Diga Cuando él salió del centro Dice la palabra Que Dios primeramente Lo capacita Y después lo envía Quiere decir Que no hay que leer mucho Para saber Que Ezequiel Había salido del centro Pero Dios le pone una tarea Y le dice Le muestra mucho hueso seco Hueso sin vida Y le dice Lo que tú aprendiste Allá en el centro Decláralo aquí Dile a esto Hueso seco Yo no sé si el diablo Te está haciendo guerra Pero hoy cae Algo sobrenatural Sobre tu vida Hoy hay un destaque espiritual Hoy, hoy, hoy Hay un antes y un después A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Y lo que tú estás viviendo Es un entrenamiento Diga yo Yo lo entiendo ahora Pero hable con autoridad Porque usted es hijo de un león Usted tiene que rugir Similar al león de la tribu Yo estoy hablando aquí Con gente Que cuando rugen Los demonios Tengo que soltar Tu aquí ya Póndele un aplauso Al señor Que le está aquí A su nombre A su nombre Y después que Ezequiel sale Del entrenamiento Le dice Ven aquí muchachos míos Mira aquí lo que te muestro Comienza a profetizarle Yo imagino a Ezequiel Diciendo Pero ven acá Aquí todo el mundo Está muerto Sí Pero el que te está hablando No está muerto El que te está hablando Resucitó Como dijo al tercer día Y yo lo que quiero Es que tú entiendas Que yo opero Dentro de ti Que no importa Lo que tú estés viviendo hoy Tú tienes poder En la boca Tienes ADN de Dios Tú estás así Porque tú quieres Comienza a llamar Las cosas que no son Como si Yo estoy hablando Oh my God Usted no está aprovechando esto A su nombre Van de noche El general Le quita los fusiles A los muchachos Hay algunos Que se quedan Con el armarrado Se lo amarran De las correas Se lo amarran Hasta de la oreja Para cuando le topen Al fusil Y durmiendo Así Miran al general Como diciendo Si sigue Te tiro Porque yo soy un guerrero No vine aquí a jugar Y está cargado Y usted me dijo Que lo tuviera cargado Está cargado Y usted me dijo Que actuar así Yo estoy actuando Como usted Me ha mandado A mí Cuidado Si se me suelta Algo aquí Yo Se me está soltando Algo aquí Hoy Se me está soltando Algo aquí Hoy Se me está soltando Algo hoy A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Hay gente Que están llorando Cuando a ti Te están entrenando Tú no ven En la película Que aparecen unos gorditos Con 300 libras Llorando En el entrenamiento No lo han visto Ustedes No estoy hablando Aquí todo el mundo Talay El que no talay Viene para acá No estoy hablando De físico Para que el diablo No vaya allá No, no Estoy hablando De marranos Que pesan Casi 500 libras No lo ha visto Tú Que van llorando Y el entrenador Lo mira Y le dice Va a dar O no va a dar Pero el que viene A la mano de Dios Dios lo pule Diga conmigo Dios lo pule Pero hay algo Que Dios Pues admira Del hombre Y algo que Dios Admira del hombre Que no tiene que ver Con religión Ni tiene que ver Con doctrina Ni tiene que ver Con ayuno Con biblia Con nada Que se llama Fe genuina Hay generales De la fe Y los generales De la fe Esa gente Tienen una dimensión Tan poderosa Que esa gente No corre con nadie Que no tengan la visión Que ellos tienen Aún estando ellos Con gente Que no tienen la visión Ellos le hacen creer Como que están corriendo Pero la atmósfera Que portan Es demasiado agresiva Yo estoy hablando Con Andalaba Sabas Yo estoy hablando Con gente Que hoy Hoy van a Trastorn Oh my Siga Vas a trastornar El mundo De las tinieblas Háselo fuerte Que le está aquí A su nombre A su nombre A su nombre Hay gente Que van a tener Que dártela Hay gente Que dicen Que no Pero Jehová Dijo que sí Hay gente Que están tristes Porque el juego Se le dio A menos Pero Dios Está contigo A su nombre A su nombre Antes de que Dios Te envíe Y él ganó Él solamente Está esperando Una actitud tuya Ya conmigo Una actitud Dios no hace Perdedores Hace vencedores Lo único Que Dios Antes de levantarte Él tiene que Permitir Que a ti Te destruyan Creo que vas a tener Que soltar esto Aquí hoy Si hasta que a ti No te destruyan Dios no Dios no comienza A hacerlo Porque que gloria Va a tener Dios Él deja que Todos los profetas Se levanten Porque cuando una gente Está en el piso Es que más profetas Aparecen Hasta los chivos Te profetizan Anda Y Dios deja Que toda esa gente Hablen Pero tú sabes Algo Que ellos hablaron Sin autorización Sin licencia Sin la residencia De los cielos Ellos no han abierto Nada Dice la palabra Y anda La basaba Al vil Menos Se metió Dios A basa Te enterraron Prepárate Lázaro A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Cuando eres un general De Dios Está impuesto A vivir en guerra Y ya ve la guerra Como algo normal Ya conmigo Como algo Normal Cuando usted Es hijo de Dios Y es hijo de las luces Y viene Y viene de las luces Porque usted viene De las luces Ya conmigo Yo vengo De las luces Y en la profundidad Ahí Porque Dios Le habló a Jeremia Le dice Antes que te formase Vi tu embrión Ya conmigo Vio mi embrión Y di tu espíritu Antes que te formase En el vientre De tu madre Te di Te conocí Y te di Como profeta A las naciones Porque como es esto Antes de que yo naciera Donde yo estaba Si yo no me di cuenta Si él estaba primero Que yo Profetizándome a mí O sea yo no sé Si tú me estás entendiendo Si él estaba Él estaba mirando Tu espíritu Profetizándote a ti Antes de que tú fuera Si yo estoy hablando A gente que hoy Para caminar Con esa No me están Ni entendiendo Esto está muy fuerte Esto es para una Generación nueva Esto es para gente nueva El viejo No lo entiende Porque es un código Nuevo A su nombre A su nombre Lo dejamos aquí ya Lo dejamos Se pueden sentar Y si pica mucho A una unción poderosa La gloria a Dios Diga conmigo la gloria a Dios Te lo voy a Diga el pastor Deglócemelo Por favor Te lo voy a decir fácil A la abuela tuya Y tú le de un aipa Ya entra a ver eso Dice ahí no ponlo tú La cosa Hasta mío le tiene Dime la iglesia O sea hay gente Que tienen la gloria Pero no saben Cómo activarla Yo le estoy hablando A gente Que están punchando Y están decodificando La gloria Estoy hablando Con gente Que están prendidos Con gente Que están en la brecha Con gente Que están bajo la gloria Con gente Que están abriendo Le laipa al diablo Oba Zandalaba Cuando David Se enfrenta a Goliat David lo primero Que hace Y dice El mundo espiritual Y le profetiza Al gigante Ya conmigo Y le profetiza Este es para gente espiritual Le profetiza Al gigante Y le dice Al gigante Tú vienes contra mí Con espada Y jabalina Pero yo voy contra ti Oye esa palabra Fue la que abrió El asunto Yo voy contra ti Wow En el nombre De Jehová Páralo ahí Él estaba Ay 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 Él estaba hablando De un Dios De toda su generación Él estaba Levant Oh my god Oh my god Yo siento a Dios Él estaba Levantando Al diode Oh my god Él lo marcó Lo enterró Dáselo fuerte Porque él está aquí Hay una gloria A su nombre No te dé Concentre Ay 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 ¿Qué está sucediendo? Que se metió Dios ¿Verdad? A su nombre A su nombre Por eso Dios Le habló A Josué Ya conmigo Dios le habló A Josué Y le dijo Y le dio Un mandato Le dijo Yo te ordeno Oye Fue el general De generales Rey de reyes Yo te ordeno Que no te desanimes Fue una orden Que le dio Que no te desanimes Porque yo estaré contigo No habrá quien Te haga frente Pero te doy Una orden Él estaba hablando En un ámbito espiritual Porque Josué Iba a ver Lo contrario De lo que Dios Le estaba hablando Es contrario Por eso Él le dijo Yo te ordeno Diciendo Por más que tú veas Yo te ordeno Que siga adelante Por más que tú veas Que los reyes Nos quieren entregar Yo te ordeno Que siga reciendo Porque yo voy Yo estoy Yo voy Yo te lo ordeno Esfuerzate Dice Dar un aplauso Al señor Es la manera De derribar El gigante A su nombre A su nombre A su nombre De qué manera Tú terminando El enemigo Te atemoriza Te atemoriza Te pone dudas Te pone cosas En la mente Para que tú creas Y él te puede usar Personas También Te puede usar Una atmósfera Pero tú estás sembrado Tiene una palabra Sembrada De parte de Dios Ahí va la iglesia Tú tienes que verte Como Dios te ve Cuando tú tienes Una dieta O tú quieres Hacer cambio Lo primero que tú haces Es que tú te ve Como tú quieres verte ¿Te da vida la iglesia? Y el entrenador Te dice Tú tienes que trabajar Esto, esto, esto ¿Te da vida la iglesia? Pero me gusta Algo del entrenador Que él no se fija En los puntos buenos tuyos El signo donde tú Necesitas cambio Y él te agarra la grasa Te dice Aquí Y tú suelta Menos aquí Que estoy cómodo Que es aquí Que es ahí Eso Ay, anda Ay, sopa Por eso Ay, te toca Suelter tú aquí Por eso te están cortando Porque a Dios le agrada Que tú capture Lo que él te dice Que es tuyo Y que tú en el sitio La plataforma en contra Lo declare Y tú digas Dios habló O sea, tú te vas a dar cuenta Automáticamente Que lo que él habló Los recursos Y todas las cosas Van a aparecer ¿Cuánto dicen? Amén No ha empezado Este proyecto Que Dios le ha dicho Y cuando usted Se mete en fe Comienza Dios A moverle Hasta el mismo diablo Para que le lleve Allá el mismo diablo Va y le lleva Los clavos Te tengo que hacer El texto aquí Es el mismo Gente que dice Pero ven acá Y él te dio eso Pero ese tipo No se come un dulce ¿Cómo? Porque tú tienes que ver A Dios Es para que tú sepas Que él fue Que lo hizo Oh my God A su nombre A su nombre